Fíjate que Dios los hace y ellos se juntan, los talentosos se juntan, fíjate, se reúnen Río Roma, que me encanta Río Roma, la adictiva y una de las mejores voces que ha dado México al mundo, Yuridia, cosechando estos con el sencillo, yo te prefiero a ti, aunque son de diferentes géneros, nos cuentan cómo fue esta mancuerna y qué esperan los fans, o sea, qué chipocludos, eh, la adictiva, Río Roma y Yuridia, guau. ¿Suena padre, mira? El dueto Río Roma, acompañados de Memo Garza y Zach Salas, vocalistas de La Adictiva, platicaron con los medios de comunicación acerca del gran éxito que ha tenido el tema Yo te prefiero a ti a ritmo de banda, donde comparten la escena musical con la cantante Yuridia. Si algo le gusta, dice que sí, y si algo no le gusta, dice que no. Entonces, para ella era arriesgado. ¿Qué la convenció? ¿Cómo la convenció? No, pues, pues yo sé, bueno, la propuesta fue directa, ¿no? Yo, ser esto, te late o no te late. Pues ella, ella le gusta mucho su música y es muy, muy popera y le gusta el R&B. Entonces, para ella sí fue como que, como que algo que no se esperaba, pero al final lo vio, lo vio y dijo, ahora le va, vamos a hacerlo. Yo creo que su voz quedó perfecta. Para los integrantes de La Adictiva, fue un sueño hecho realidad colaborar con una de las cantantes con más éxito en la actualidad. Yuridia la seguí desde sus inicios también, supe que era una gran intérprete, se sabía que iba a ser una gran artista desde que empezó en ese reality. Ahora, tener la oportunidad de hacer este tema o que nos llamen para una colaboración con estos dos monstruos del pop, creo que es algo increíble, ¿no? Es algo que La Adictiva también comparte con el mejor momento que está pasando. Aunque dicho tema ya tiene su versión pop romántica, el nuevo video a ritmo de banda continúa la historia que quedó inconclusa, situación que los integrantes de Río Roma aplaudieron, pues es una idea original. Les contamos que la estábamos grabando con Yuridia y a Yuridia también le contamos que por qué no hacíamos una versión, pues, banda, ¿no? Entonces, bueno, pues, yo de verdad estoy muy contento porque hoy estamos aquí platicándoles de esta versión donde hay tres artistas mexicanos románticos cantándole al amor unidos por una canción. El próximo 20 de septiembre, la agrupación se presentará en un conocido escenario de Paseo de la Reforma con su Rojo Tour, donde ya tienen contemplados a varios artistas invitados. Aunque igual no te lo mereces. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Pues está padrísimo, mira, ahora ya no son colaboraciones de dos, sino de dos, de tres, de cuatro. La cosa es sumar, sumar y que el tema se escuche y se multiplique, ¿no? Porque ahora todo se multiplica con los likes y las reproducciones. La unión hace la fuerza. Exactamente. No lo olvides. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.